Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de los 10 momentos brillantes en Fórmula 1 de Fernando Alonso y bueno, como sabemos ahora la Fórmula 1 ha hecho este curioso ranking y bueno antes de empezar quiero considerar que Fernando Alonso es para mí uno de mis pilotos favoritos a la Fórmula 1 mi segundo favorito por detrás del alemán Michael Schumacher y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, del famoso adelantamiento a Michael Schumacher en la curva 130R de Suzuka en 2005 a la histórica remontada en el antiguo circuito urbano de Valencia con una carrera deportiva tan dilatada como exitosa en la Fórmula 1 el corredor asturiano Fernando Alonso ha dejado momentos irrepetibles y memorables en la memoria de los aficionados bueno, sería alguien capaz de ordenar los 10 momentos más brillantes Fernando Alonso en la Fórmula 1 bueno, la propia organización ha sido quien lo ha intentado pudiendo discrepar con el orden pero siendo muy complicado discutir si alguna de las acciones no merece estar en este curioso top bueno, en el video preparado por la Fórmula 1 se pueden ver además del mencionado adelantamiento a Michael Schumacher la última victoria de Fernando Alonso de España en un ya lejano 2013 vestido rojo y tras un comienzo de carrera memorable bueno, los duelos con Michael Schumacher caracterizaron el comienzo de la carrera deportiva del corredor asturiano en Fórmula 1 como muestra el video con el mítico Gran Premio San Marino del año 2005 y la defensa férrea sobre el R25 sobre el automóvil Ferrari del piloto germano bueno, quizás excesivamente abajo en el ranking también aparece Malasia 2012 una de las mejores carreras del piloto español que con un Ferrari que había nacido verdaderamente mal con un Gran Premio Australia desastroso fue la segunda carrera del año capaz de llevarse la victoria después de aliarse con las condiciones climáticas cambiantes tan inesperada como memorable de las condiciones cambiantes de Malasia 2012 a las de Europa 2007 en la pista alemana de Nürburgring con el duelo vibrante al toque con Felipe Mase una post carrera de lo más movido el top avanza hacia el primer triunfo de Fernando Alonso en Hungría en el año 2003 precisamente con Renault cuando nadie fue capaz de dar casa al Renault del piloto asturiano tras lograr la pole position bueno, quizás más inesperada que aquella victoria en Hungría fue la de Singapur 2010 donde Fernando Alonso doblegó a un Red Bull a priori superior pero que nada pudo hacer para adelantar al Ferrari del corredor español de Singapur se regresa a España al año 2006 en el que Fernando logró su primer triunfo ante la afición de ese país con la que entonces era récord de público en la grada saltó en el tiempo de dos años cuando para recordar Bacu 2018 en el que Fernando con un McLaren Honda nada competitivo bueno, en realidad McLaren ya no usaba motores Honda en 2018 solamente usaba motores Renault bueno, llegó a boxe con los dos neumáticos pinchados apoyándose los muros para girar y acabando la carrera a los puntos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao